Primer Festival Departamental de Arte y Cultura Esencia, del 13 al 15 de mayo. Danzas, teatro, cuentería, artesanía, música, muestras gastronómicas, artes plásticas, folclor, costumbres. Nuestro arte se tomará a las calles. Más de 200 artistas en escena. Vive Esencia, todo lo que somos. Invita Secretaría de Cultura Departamental. Organiza Fundación Pitayó Futuro. Más de 200 artistas en escena.